Aquí vamos a agregar la cebolla, vamos a poner también el ají amarillo Vamos a agregar ahora si el tomate Le relazamos con vinagre blanco, un poquito de salsa de soya o siao, un poquito de salsa de ostión Aquí le voy a adicionar la salsa de miglas o caldo de carne Esto lo vamos a saltear solo por 30 segundos ya que es vegetal, es tan pequeño, se van a cocinar rápido Y para finalizar le vamos a agregar un poquito de culantro La idea con esto también es que no me quede demasiado seco, sino me queda con bastante salsa como para que esté bien húmedo el relleno Esto lo vamos a dejar reposar al menos 5 minutos para poder armar nuestros pequeños Esto de la salsa ya está relativamente un poquito tibio, lo voy a vaciar en un recipiente Y bueno, ahora si vamos a comenzar a armar nuestro pequeño ¡Gracias! ¡Gracias!